Y a esta hora continúa el cierre de campaña Venezuela toda en la calle de Por la Mar del municipio Amariño, Estado Nueva Esparta. En esta actividad se encuentra el coordinador estadal del comando Giuseppe Alessandrello con mayor información. Vamos a ver. Es una fiesta electoral, aquí no hay competencias, el compromiso es con Venezuela. Ya, entro. Gracias por este contacto informativo. Gracias mi almirante. La calle Igualdad de Por la Mar del municipio Amariño del estado de Nueva Esparta, donde el pueblo de todo el estado de Nueva Esparta ha salido a marchar en este gran cierre de campaña Venezuela toda en defensa del Ezequivo en compañía de Diosdado Cabello, Delsi Rodríguez, Giuseppe Alessandrello y todo el comando de campaña Venezuela toda. También se encuentran presentes en este gran cierre de campaña Miguel Salazar, quien es el presidente del Partido Social Cristiano Copey, así como... Así como Mayrin Brusual, quien es la presidenta del Consejo de Nueva Esparta. Este 3 de diciembre reafirmamos que el Ezequivo es... Porque así la historia nos lo ha dicho siempre más de 200 años. El Ezequivo es nuestro. Y este domingo diremos cinco veces... ¡Viva Nueva Esparta! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan las mujeres que salimos a luchar día a día por nuestro país, por nuestra independencia, por nuestros hijos y por lo más sagrado, por la vida que vamos a dar! Porque así nos demanda la justicia y lo haremos. ¡Digan cinco veces! ¡Sí! ¡El Ezequivo es... ¡Nuestro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Gracias Mayrin, fuerte aplauso para Mayrin Brusual. Bueno, también vamos a aprovechar, hablando de mujeres hermosas y aguerridas, vamos a saludar, a saludar a la vicepresidenta de la República, ¡Delcy Rodríguez! ¡Ajá! Bueno, seguimos. ¡F parasito! ¡F parasito! ¡F parasito! ¡F parasito! ¡F parasito! Bueno, así está pues, las mujeres dando un paso al frente. Y vamos a recibir a un hombre que desde su llegada a Nueva Esparta lo han bautizado como el almirante del pueblo. El almirante que se pone al lado de los humildes, al lado de los margariteños, ese es Giuseppe Alessandrello. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué color, qué fuerza, qué energía! ¡Qué energía! Bueno, bueno, bueno. Miren, yo les voy a echar un cuento. Por ahí, en estos días, en una conferencia que estuve en Mariño con la estructura, le decía que es lo que yo siento. Que Margarita era un león dormido. Pero escuchemos ahorita cómo ruge Margarita. ¡Cómo ruge Nueva Esparta! Bueno, los hombres están gritando hoy más que las mujeres, creo. ¿No? Vamos a ver los hombres cómo gritamos. Más o menos, más o menos. Vamos a escuchar a las mujeres. Muy bien, siempre. Siempre las mujeres, siempre. Bueno, hoy esto es una manifestación del amor de estas tres islas. Le hacen honra a lo que ustedes llevan en la sangre. Sangre de guerrero. Sangre que siempre han dado un paso adelante ante las peores circunstancias de la patria. Bueno, yo les he dicho. Esta es la oportunidad que nos ha dado la vida a esta generación. de hacer historia, de dar un paso adelante en el compromiso que la historia nos manda. Este próximo 3 de diciembre, así como lo hicimos hace 200 años otros venezolanos que pisaban esta tierra, de gracia. Ahora la pisamos nosotros. Vamos a dar la última batalla por el exequivo. Este próximo 3 de diciembre, frente a la máquina, cuando votemos cinco veces sí, desde allá arriba, miren allá arriba, miren todos hacia el cielo. Allá arriba debe estar el libertador, orgulloso de este pueblo, otra vez, que da un paso adelante por la patria. Compañera, compañero, es un compromiso con la historia. No dejemos atrás esa oportunidad. De nosotros hablarán ciclos y ciclos en el porvenir de la acción que este próximo 3 de diciembre vamos a protagonizar. Contagiemos a todos los que nos rodean de ese amor patrio. Esa es la instrucción, salir de aquí como marchamos con alegría. Vean los colores, siéntanse orgullosos. Aquí se respira y se siente la fuerza que ustedes nos dan. Bueno, la tarea de aquí al domingo es contaminar a todos los que tengamos alrededor de esa alegría y de esa fuerza. Para que salgamos de manera resuelta a decir sí por la patria. Y yo sé que Nueva Esparta no nos va a defraudar. Vamos a ser el primer estado, ¿verdad que sí? No escucho. ¿Vamos a ser el primer estado? Ok, yo sé que sí, no tengo duda, no tengo duda. El exequivo es... El sol de Venezuela nace... Bueno, yo quiero dejar con ustedes a la vicepresidenta ejecutiva que nos va a dar unas orientaciones antes de dejar también con ustedes al capitán Diosdado Cabello. Dejo con ustedes a la vicepresidenta. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¡Arriba, arriba, arriba, Venezuela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nueva Esparta! ¡Arriba, arriba, los patriotas! ¡Arriba, los venezolanos! ¡Cuando Venezuela no necesita, sale Nueva Esparta al frente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, el comandante! ¡Machemos al combate por la vida y el amor! ¡Batalla, carabobo, memoria, tesoro! ¡El bolivariano de templo y honor! ¡Tiene boligarcas al paso, el grande! ¡Que todos los venden el revolucion! ¡Arriba, arriba, Venezuela! ¡Arriba, el pueblo de la Virgen del Valle! ¡Que viva Nueva Esparta! Queridos hermanos, hermanas, es un honor estar acá con ustedes. Aquí, donde el sol de Venezuela nace en el Esequibo, donde el sol de Venezuela nace en nuestro Sagrado Oriente. Desde acá, nosotros juramos por Venezuela defender el Esequibo. Y este domingo 3 de diciembre, estamos a seis días de hacer historia, de decirle a nuestros hijos, hijas, nietos, a nuestras futuras generaciones, que estamos dejando un mapa intacto, que estamos dejando un mar intacto, un cielo intacto, que este cielo sagrado, mar sagrado, territorio de Venezuela, jamás sea socavado, jamás sea vulnerado. Ustedes saben que es muy lamentable que las autoridades de Guyana se han prestado para los intereses transnacionales de la ExxonMobil y han empezado a regalar nuestro mar sagrado. ¿Acaso nos vamos a quedar tranquilos? Vamos a ir a votar este 3 de diciembre en democracia, pacíficos, como somos los venezolanos y las venezolanas. Pero que no se confundan, porque somos un pueblo heredero de Simón Bolívar, de su estirpe, de su doctrina, de su legado, de su memoria inmortal por siempre. Nunca vamos a permitir que sea vulnerado, que sea mancillado. Este 3 de diciembre tenemos la posibilidad, el honor, los abuelos, las abuelas, los hombres, las mujeres, nuestra juventud amada, de decir que estamos dejando la huella para la posteridad, para la historia, defendiendo nuestra Guayana Esequiba Sagrada, que fue despojada, arrebatada, y hoy se han atrevido a lo peor, que es a tocar el mar. Inadmisible, son unos violadores, es un Estado agresor. A ellos no les gusta que les digamos lo que son, un Estado agresor que depreda el medio ambiente, que se roba el territorio, que dispone y se roba del mar sagrado, que está pendiente por delimitar, pero también nuestro mar indiscutible. Y nosotros les vamos a dar una respuesta este 3 de diciembre. Y se atrevieron a lo peor, que fue decirle a la Corte Internacional de Justicia que parara este referéndum. Y allá fuimos con respeto a decirles en su cara, el 3 de diciembre el pueblo de Venezuela va a votar 5 veces sí. Y lo que más les preocupa a ellos, el 4 de diciembre y de ahí en adelante. ¿Y qué será? Lo que diga el pueblo, porque en Venezuela manda el pueblo. No mandamos desde una oficina, mandamos en la calle con el pueblo. Y es la primera vez que esta controversia territorial histórica es sometida a consulta de nuestro pueblo. Imagínense ustedes, los jóvenes que por primera vez votarán. ¡Wow! Decir, voté por mi territorio, voté por mi mapa, voté por mi Esequibo, voté por mi Guayana Esequiba, voté por mi mar intacto, que no le dejemos a las generaciones futuras un mapa mutilado, que este mapa tricolor sea para todos y para todas, pero que sea Venezuela toda. Aquí está este pueblo en batalla, en batalla en la legalidad internacional. Defendiendo el Acuerdo de Ginebra, Guyana tiene que sentarse a negociar, que no nos vengan a amenazar, no aceptamos amenazas, no aceptamos provocaciones, pero somos firmes diciéndoles, se tienen que sentar a negociar. Yo le digo al presidente de Guyana, desde acá las mujeres te lanzamos un reto, porque ustedes saben que él mandó, no solamente a atacar a los venezolanos en el territorio ocupado y en Guyana, ustedes han visto nuestros venezolanos con nacionales están siendo perseguidos, apresados, pero también tienen una línea de atacar a las mujeres. Le digo al presidente de Guyana, al vicepresidente de Guyana, que en realidad parecen empleados de la ExxonMobil, serviles, subordinados a lo que les ordene la ExxonMobil. ¿Por qué no consultan al pueblo de Guyana y someten al pueblo de Guyana que quiere negociar con Venezuela? Porque saben que es lo justo, porque a Venezuela le robaron su territorio. Y saben que es lo justo, porque ellos están entregando un mar que no está delimitado. Son unos ladrones esas autoridades, atrevidos, groseros y bárbaros, y nosotros los vamos a parar este 3 de diciembre. No se puede quedar nadie sin votar. Yo saludo aquí a la presidenta del Consejo Legislativo. Desde la diversidad, desde las diferencias, pero con respeto. Y en unión nacional, nadie se puede quedar con el amarillo, con el azul, con el rojo, con nuestras ocho estrellas, la estrella de la Guayana Ezequiva. Vayamos a votar este 3 de diciembre. El que no tenga cédula, váyase ya al Saime, a buscar su cédula. El que no sepa dónde votar, chequee ya cuál es el centro de votación que históricamente le ha correspondido. Que nadie se quede sin votar. Este es el objetivo. Que hoy, como país, como nación, como esta Venezuela hermosa tenemos, que heredamos un territorio de nuestro padre libertador, siempre hemos tenido títulos jurídicos, siempre hemos tenido derechos históricos, y no los vamos a regalar. En nuestras manos no se perderá el territorio, porque estamos dispuestos a defenderlo y a dejarlo para la posteridad y para nuestras generaciones futuras. que se sientan orgullosos de nosotros. Y a nuestros niños y niñas que los hemos escuchado realmente, conmueven cómo nos cuentan la historia, cómo defienden su territorio. A nuestros niños y niñas que nos pueden votar, les decimos, no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, hija mía, que yo voy a votar por ti y voy a votar por tu futuro. Y el futuro es el 3 de diciembre, cuando todos salgamos a decirle a Guyana, a la ExxonMobil, a la Corte Internacional de Justicia, no se equivoquen con Venezuela. Estamos dando ejemplos. Y ayer le dijimos al vicepresidente de la ExxonMobil, no te metas con las mujeres de Venezuela, que te va a ir re mal. No mal, re mal. Deja a las mujeres de Venezuela tranquilas. Nosotras sí somos patriotas. Nosotros sí estamos a la altura histórica de defender esta patria, igual que los hombres venezolanos y que nuestros jóvenes. Así que, hermanos y hermanas de Nueva Esparta, la hora llegó, es el 3 de diciembre, es el día 3 de diciembre, es la hora de defender a nuestro país, de defender a nuestra soberanía. No se trata de una convocatoria de un partido político. Nos convoca Venezuela, y que tan poquito es ir a votar para lo que significa Venezuela, nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestra independencia. Porque el 4 de diciembre, yo sí les digo una cosa, no solamente tendremos un amanecer bonito para nuestro país, sino que seremos más independientes, porque nadie nos dio la orden de lo que teníamos que hacer o de lo que no teníamos que hacer. Seremos más libres, seremos más independientes, seremos más soberanos, pero sobre todo, seremos más sabios, porque hablar, estará hablando el pueblo venezolano, quien dirá lo que tenemos que hacer. Y eso será el mandato para nosotros. Nunca daremos la espalda a nuestro pueblo. Y cuando el pueblo de Venezuela habla, habla alto, habla fuerte, y se escucha. Y eso es lo que pasará el 4 de diciembre, que el pueblo venezolano se escuchará en los rincones del mundo, en todos los países del mundo, en este planeta, escucharán lo que este sabio pueblo tendrá que decir, porque somos un pueblo de legalidad, somos un pueblo que siempre hemos llevado la constitución en el pecho, lo hemos demostrado cuando hemos tenido que defendernos frente a golpes de Estado, lo hemos demostrado cuando hemos tenido que defendernos de bloqueos económicos criminales. Ahí ha estado la Unión Nacional, ahí ha estado el tricolor defendiendo a nuestra patria, ahí ha estado nuestra juventud. Yo le pido a la juventud un grito de fuerza, de combate, para este 3 de diciembre. Se lo pido también a las mujeres venezolanas, a los hombres de Venezuela y que en unión cívico-militar hoy nuestra gloriosa aviación cumple 103 años. Y aquí le pedimos a nuestra aviación que siga protegiendo nuestro cielo sagrado y nosotros con esa admiración profunda, con el legado de nuestro ejército, de Simón Bolívar, con esa estirpe que nunca la hemos abandonado, que nunca nos ha amedrentado imperio alguno, con esa fuerza, con esa voluntad, con ese orgullo, con ese honor y esa gloria intacta, iremos a votar este 3 de diciembre. ¡El sol de Venezuela! ¡Un abrazo, hermanos y hermanas! Gracias, gracias, gracias. ¡Delci, mujer aguerrida! ¡Un fuerte aplauso para Delci! Y ahora, hablando de patriotismo, hablando de defender Venezuela, vamos a recibir aquí en Nueva Esparta a uno que habla clarito porque es de Oriente, a uno que en los momentos más difíciles de la patria ha puesto el pie y ha dicho primero en defender a Venezuela. ¡Ese es nada más y nada menos que nuestro hermano, que nuestro amigo, Diosdado Cabello Rondón! ¡Arriba, arriba, arriba, Venezuela! ¡Arriba, arriba, Venezuela! Somos un pueblo valiente Mi pueblo voy a avisar porque van a derrotar de lo que me pertenece Que juntos somos más fuertes no podrán engañar a nuestro pueblo consciente Tú conmigo y yo contigo Vamos a defender El Esequivo Roldo de Alrabo Juegos Arriba, arriba, Venezuela! ¡Arriba, arriba, Venezuela! Tu libro Pa' que nunca olvides que tu deberes huela Nace en el Esequivo ¡Suscríbete al canal! 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 de nuestra Guayana Esequiba, y la suma de todos los factores políticos que en verdad aman a la patria, ver aquí a dirigentes de la oposición, a la compatriota presidenta del Consejo Legislativo, a Miguel Salazar está aquí también, de él sí, nuestra vicepresidenta, viene de una reunión con el gobernador para asumir responsabilidades, porque esto es muy importante, imaginen ustedes, el escenario, el mal escenario, que el pueblo de Venezuela no salga a votar, imaginemos esto, porque debemos imaginarnos, son posibilidades, ¿qué dice la Corte Internacional de Justicia? Ah bueno, a ellos no les importa, no fueron a votar, ahora, si aquí sale el pueblo de Venezuela masivamente a votar como estamos seguros que va a ocurrir, la Corte Internacional de Justicia va a tener que pensarlo dos veces, tres veces y cuatro veces, porque le vamos a enviar un mensaje contundente de unidad nacional, de unidad nacional, y son muy valientes estos compañeros de la oposición que participan activamente en estos actos, son muy valientes, porque del lado opositor hay gente que quiere comérselos vivos, los destrozan, los señalan, se meten con su familia, por el pecado de amar la patria, de querer la patria, de luchar por los intereses de la patria y no por los intereses de un pequeño grupo que está entregado al imperialismo, y uno debe reivindicar de esta gran campaña motivadora, que faltan apenas seis días, ¿no? Seis días. Que ese espíritu de unidad debemos seguir trabajando para mantenerlo, que de aquí en adelante las campañas electorales sean campañas políticas, que esto nos enseñe y nos demuestre que no hay nada como un pueblo unido, un pueblo unido es un pueblo poderoso, es un pueblo invencible, es un pueblo que da ejemplo, nadie se mete con ellos cuando están unidos. Seis días, no caigamos en las provocaciones de nadie, cuidado, cuidado caemos en las provocaciones de nadie, que nadie nos escarrile, este tren va directo al 3 de diciembre, y va cargado, va a full de patriotas, a ejercer el derecho al voto, ya del 4 en adelante, veremos, pero de aquí al 3 nadie nos escarrile, preparémonos las maquinarias de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de todos los movimientos culturales, de las mujeres, de los trabajadores, de los pescadores, de los campesinos, todos y todas, haciendo lo que hay que hacer, mover a la gente para que vaya el 3 de diciembre a votar. Votaremos por Venezuela, 5 veces, 5 veces por Venezuela, es muy sencillo votar. ¿Ustedes participaron en el simulacro? Bueno, ahora no es un simulacro, ahora es de verdad. Ahora es de verdad verdadíta, dijeron por aquí, ¿verdad? Por aquí dicen así, de verdad verdadíta. Vamos a votar todos y todos. Ahora, también hagámoslo con la conciencia de saber por qué votamos, porque en la medida que estemos claros de por qué estamos votando, por qué estamos ejerciendo nuestro derecho al voto, que en la Asamblea Nacional de la Mano del Hermano Jorge, convocó a un referéndum consultivo, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución, que establece que los temas trascendentales podrán consultársele al pueblo. Esa consulta ya genera un hecho extraordinariamente positivo, que es la participación y el protagonismo del pueblo. El pueblo decidirá si nosotros aceptamos al lado arbitral de París. El pueblo va a decidir. Si lo rechazamos. Primer sí, rechazamos. No tiene nada que ver que eso murió, está muerto y enterrado. Eso desapareció. Por el contrario, ¿aprobamos qué es el acuerdo de Ginebra? Sí. ¿Está clarito? ¿Rechazamos la intervención de la Corte Internacional de Justicia? Sí. La rechazamos, ¿no? O sea, la Corte Internacional de Justicia no tiene vela en este entierro. No tiene vela en este entierro. El acuerdo de Ginebra establece... Mire, cuando la Gran Bretaña sintió que era inminente, que debía otorgar la independencia a esas tierras, firmó con Venezuela en el año 66 el acuerdo de Ginebra, donde establecía que cualquier acuerdo debía ser por consenso, con la participación y la aprobación de ambas partes. Pero fue más allá y dijo que de otorgarse la independencia, ese nuevo país debería sentarse con Venezuela en las mismas condiciones del acuerdo de Ginebra. Eso no hay pele, ¿verdad? Aquí no hay ni Corte Internacional ni laudo arbitral de París. Aquí lo que debe prevalecer es el acuerdo de Ginebra. Ah, que ahora basado en que Guyana tiene amigos con plata, con poder, amigos del imperialismo, quieren otorgar concesiones en territorio que está en discusión, marítimos y terrestres. Pero más allá de eso, quiere cometer el exabruto, el abuso de otorgar concesiones en territorios, en aguas territoriales nuestras, que no han estado jamás en discusión con Guyana. ¿Nosotros vamos a aceptar eso? Nosotros debemos plantarnos y rechazar en todas sus partes cualquier intento que haga Guyana. Y luego la quinta pregunta. ¿Es nuestra Guayana? ¿Es equiva? Bueno, le consultan al pueblo si está de acuerdo en crear el Estado. ¿Guayana? ¿Es equiva? Eso es sencillo. El pueblo puede decir sí o no. Yo voy a decir sí. ¿Ustedes qué van a decir? Sí. Y luego viene que el que viva ahí ahora o pueda vivir en el futuro pueda tener la cédula de la entidad venezolana, ¿verdad? Y la nacionalidad venezolana, ¿verdad? Y si esa gente va a vivir ahí, ¿qué es lo lógico? Que su gobierno prepare planes para atender el desarrollo de esa zona. Es eso. ¿Quién pierde ahí? Pierden las transnacionales. Pierden los guerreristas. Pierden los guerreristas. Ellos juegan a que nosotros nos descarrilemos. Y comencemos en una, ¿cómo se llama? En un dime y direte. No. Concentrémonos en el 3 de diciembre. El 3 de diciembre, esta es la única bandera que va a haber. Pero aquí no hay bandera de ningún partido, sino la bandera tricolor. La bandera tricolor de Miranda. Ahí las ocho estrellas del padre Bolívar. ¿Y esa octava estrella, qué significa? La Guayana. ¿Pero cuál Guayana? ¿El estado Bolívar nada más? No. Es el original. Todo lo que está al oeste del río, es equivo. Esa es la octava estrella. Por eso hay gente que no les gusta usarla, porque en verdad son antibolivarianos. Y ellos creen todavía que son los años cuando echaron a Bolívar de aquí de Venezuela. Bolívar regresó y no se va más nunca del corazón de nuestro pueblo. Ese 3 de diciembre, esa es la bandera. No hay banderas de partidos políticos. No, no. No hay. No hay banderas de ninguna agrupación política, porque lo que está en juego es el futuro de la patria. Esas tierras, esas tierras son históricamente venezolanas. Esas tierras van a ser defendidas por los que deben defenderla, los que la amamos. Quien no la ama seguramente no siente nada, ni frío ni calor. Pero los que tenemos la sangre huayquerí, la sangre caribe, la sangre de Luisa Cáceres, de Arizmendi, de Mariño, de todos los guerreros de la patria de Huaycaipuro, tenemos que subir la presión y decir que nuestra Guayana, Ezequiva, les pertenece a Venezuela, a nadie más. ¿Con eso le declaramos la guerra a alguien? No. Ah, porque ellos dicen que como está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando, es una declaración de guerra. ¿Cuál declaración de guerra? ¿Cuál declaración de guerra? Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana participa activamente porque ellos son venezolanos y venezolanas y tienen todo el derecho a defender la patria. Ahora, eso no es tema nada más de los militares. La defensa de la patria es de todas y todos nosotros. Nuestras fuerzas policiales, ahí andan en la calle desplegados también, ¿ves? Y desplegadas. Toda la patria. El 3 de diciembre salimos unidos, agarrados de la mano, diciéndole al mundo, el sol de Venezuela. El sol de Venezuela. Y el 3 de diciembre yo voto. 5 veces sí. Yo voto. 5 veces sí. Yo voto. 5 veces sí. Así es, hermanos y hermanas, de verdad, felicito a Nueva Esparta. Felicito al pueblo huayquerí. Felicito a las mujeres por esta inmensa movilización. Felicito a los jóvenes por esta movilización. Felicito a los pescadores, a los hombres, felicito a todos los que han aportado su granito de arena para hacer este acto tan bonito y tan hermoso. Nos vamos, llegamos aquí contentos, ¿verdad, Delsi? Llegamos felices y nos vamos más felices porque en Nueva Esparta no se perderá la patria. Un abrazo, hermanos, Dios los bendiga. Y la Virgen del Valle sigue cuidándolos a todos y a todas. ¡Que viva Venezuela! ¡Arriba, arriba, arriba, Nueva Esparta! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Con un solo amor, el amor por nuestra patria Venezuela. Todos unidos en defensa de la Guayana. Que se equiva todos con su tricolor patrio. Con los globos, con los carteles.